El vino que os traigo hoy es un cero coma, además es un hombre. Comenzamos. Te habéis pedido muchas veces en el canal que busquéis vinos sin alcohol y la verdad es que son difíciles de encontrar, sobre todo a nivel de supermercado. Pues bueno, os digo que ya en el Aldi, sobre todo, podéis ver uno, esperemos que os traigan algunos más, que es sin alcohol. Y me diréis, ¿cómo consiguen esto? Pues es un proceso de desalcoholización. Hay principalmente dos procesos por los cuales se realizan, que es mediante columnas, igual que la destilación, y otro que es mediante membranas. Lo que conseguimos es el alcohol, que es la columna vertebral de los vinos, extraerlo, separarlo de lo que es la matriz y después rectificarlo. Integramos y hacemos que ese vino al cual le hemos quitado ese alcohol no sea muy notable. Evidentemente, quieras que no, no en todas las técnicas el vino se comporta igual. Hay veces donde el vino que se desalcoholiza queda muy desestructurado y no queda bien. Pero eso no es muy habitual encontrar vinos desalcoholizados también en el mercado. Además, cuando se le quita un poquito de alcohol, pues no se nota tanto, pero cuando se quiere desalcoholizar totalmente es un proceso aún mucho más agresivo. Lo importante es que cuando se da con el tipo de vino y con la técnica adecuada, se consigue un equilibrio. Y ahora vamos a ver cómo es este vino, porque es cierto que ciertos vinos que catamos sin alcohol parecen mostos y no agradan porque no nos recuerda al producto vino. Y hay otras veces que parece como si fuera una especie de colonia, vinos aromatizados sin estructura y que no nos recuerda al vino que tomábamos normalmente con alcohol. Vamos a ver cómo es este. Os dejaré abajo en el explotable la información de la bodega y todo. Ya vemos que es, tiene carbónico cuando lo he echado, lo he servido en la copa. Tiene un poquito, si da un vino con espumoso, no, sino con aguja. Es decir, aromáticamente parece vino, una intensidad baja, baja, pero no recuerdo mostro. Es un vino con resto de azúcar, no llega a la gama de lo que son los vinos semidulces, no se nota el desprendimiento de burbuja en la boca, pero os digo que de todos los que he probado yo sin alcohol, no me resulta, como decir, artificial. Me parece un vino que no me recuerda ni a un mosto, ni a un vino aromatizado que me parezca tipo colonia, ni nada. Me parece bastante bien. Es cierto que le falta el cuerpo que le da el alcohol, pero que en ciertas circunstancias en las que queremos no tomarlo, pues sería una buena opción. De hecho, daros cuenta que además de que ya sabéis que con el tema de los embarazos y gente que con las medicaciones no puede tomar alcohol, sería una buena opción, pero también para el tema de cuidarnos con las cantidades de calorías que tomamos, porque además en la etiqueta se pone en la información nutricional y nos dice que 100 mililitros de vino, normalmente una copa son 175 mililitros, pero 100 mililitros son 40 kilocalorías, con lo cual es un vino además con pocas calorías. No está mal, como opción además si queremos cuidarnos un poquito en nuestra dieta. Espero que os guste, me gustaría que lo probaréis porque para probar otras opciones de vino, nosotros cuando no queremos tomar alcohol y ya está, seguiremos buscando. Me falta buscar la opción tinto y os lo traer en cuanto lo traiga en este supermercado o en otro. Nos vemos muy pronto. Ah, por cierto, el precio es 3,99, no está mal, son muy caros si los comparáis con otros que podéis comprar por internet. Nos vemos muy pronto. Cualquier cosa, información o curiosidad, me dejáis aquí abajo que yo os leo y os contesto en cuanto lo vea. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Chao.